Bueno, muy buenas a todos, cuánto tiempo, y quería hablar un poquito sobre GTA 3, Grand Default 3, que ya me lo pasé hace como un mes, me lo completé todo, al 100%, y quería comentar un poquito. No quiero que esto se salga largo, porque los cambios que ha habido en GTA 3, en el original, con este especie de remaster de Definitive Edition, son un poco respectivos a los del Vice City. Lo que voy a decir es obvio, pero es muy importante. Uno de los grandes cambios del GTA 3 ha sido, por supuestísimo, el mapa. Para los que hayáis jugado al GTA 3 original, sabéis de que en el original no había mapa en el menú pausa, no había mapa. Además de que el minimapa, en el gameplay, era como medio transparente, y no se veía muy bien. Ahora, o sea, no se apreciaba la zona de asfaltado, con la zona verde, la zona del agua. En cambio, ahora sí, eso ya se aprecia todo. Es como los otros GTAs ya, del Vice City en adelante. Pero tenemos el mapa en el menú pausa, y además de que podemos interactuar al igual que los otros GTAs. O sea, ponerse la leyenda, marcar un punto ahí de encuentro, bueno, ya lo sabéis. Así que eso es algo del cual estoy muy agradecido, por supuesto. Y en cuanto a temas de jugabilidad y demás, es bastante respectivo a lo del Vice City. Hay que decir que no te puedes agachar, que ya lo habréis quizás oído. No te puedes agachar en el GTA 3, no se puede agachar. Yo no sé, yo creo que no es tan difícil hacer que el avatar se agache, pero bueno. Bueno, y al final voy a decir un poco, bueno, en el Vice City, en cuanto a los gráficos y los cambios esos, hay que decir que yo se lo noto sobre todo quizás de noche, con las luces, la iluminación. Pero es que en el GTA 3, cuando ya lo llevas jugando ya, después de unas pocas horas jugando al GTA 3, realmente te das cuenta como que realmente sientes como que casi estás jugando al original. O sea, no notas prácticamente el cambio. O sea, en el trailer puedes ver cambios por la lluvia o cosas así, pero pocas veces va a llover. Y cuando estás jugando no estás pensando tú en el clima o en los atardeceres o en la lluvia. No estás pensando en eso realmente. Entonces, realmente los cambios no son significativos en cuanto a, o sea, me refiero a que no afecta a la experiencia cuando estás jugando. Así que yo creo que lo que me quedo de GTA 3, al igual que de Vice City, es que por fin se puede jugar en una Xbox One o Xbox Series X S, poder jugar con un mando al Vice City o al GTA 3. Cosa de que si antes querías hacer eso, tenías que hacerlo en PC. Pero con un control o con un mando, control, no podías mapear todo lo que está ya establecido en las consolas. Así que eso es un punto importante de agradecer. Y si hay personas que no os gusta jugar este con teclado a los GTAs, pues yo recomiendo que juguéis al GTA 3 y Vice City. A poco que tengáis interés en estos juegos. Y si no los habéis jugado nunca, el Vice City jugadlo. Pero el GTA 3, siento que es el GTA que menos vale la pena jugarlo, en mi opinión. A mí me gustan todos. Soy fan de GTA, pero desde como jugador normal, o sea, me refiero a quitándome la estampa de Rockstar Games, el GTA 3 lo recomiendo mucho menos que el Vice City, ¿no? Claro. Aún así, estos juegos vienen juntos, así que, bueno, tampoco puedo decir eso. Así que nada, yo creo que no me dejo más nada. Simplemente quería comentar un poquito esos par de cambios que he dicho, que son los más que yo podría decir que son los significativos. Pero por lo demás, poco a poco cambios más. O sea, sí, hay más cambios y eso, pero los otros cambios que puede haber son detallitos. Así que no vale la pena mencionarlo. Simplemente quería decir un poco esto. Un poco a modo de opinión-recomendación, más que nada, ¿no? Así que, nada, más adelante ya comentaré alguna cosita del de San Andreas, que considero que es el que más cambios ha tenido, quizás. Y nada, yo lo dejo aquí y gracias por escuchar y hasta la próxima.